Miguel Lallún se habría convertido en el objeto de deseo de dos de los equipos más grandes del fútbol mexicano, América y Cruz Azul. El diario Record de Portugal afirmó que los dos clubes mexicanos están interesados en repatriar al futbolista de 29 años a la Liga MX. Miguel Lallún vivió sus mejores momentos en el balompié azteca con las Águilas del América donde salió campeón en dos ocasiones, una de ellas contra Cruz Azul, el otro equipo que lo busca. Estas dos ofertas se suman a la que hiciera tiempo antes los rayados de Monterrey por buscar los servicios del mexicano. Su gran labor en el Mundial de Brasil 2014 lo llevó al fútbol europeo, y ahora quiere ganarse de nuevo un lugar para Rusia 2018, por lo que no luce descabellado que busque regresar y tener más minutos, que los pocos que ha visto esta temporada con el Porto de Portugal.